Amigos, hoy hablaremos de la experiencia rural, eso que es como misiones, pero obligatorio. Yo soy Mr. Tips y esto es el manual rural de Ignacio. Bueno, tal vez si eres de cuarto te preguntarás, pero Mr. Tips, ¿qué es esto de la experiencia rural? No te preocupes, tú eres de cuarto. Si eres de quinto y te preguntas lo mismo, a eso vamos. Y finalmente, si eres de sexto, lo más probable es que ya te vas. Para explicar esto de mejor forma, hemos traído aquí el estudio de un experto en las experiencias rurales postmodernas. ¡Adelante! La finalidad de las experiencias rurales es conocer la realidad rural y semi-rural de la región. Las razones estructurales generadores de desigualdad, injusticia, pobreza, que afectan el contexto. Desarrollar una postura crítica ante tales estructuras, una actitud empática hacia las personas que de él participan. Ahora bien, ¿qué llevar a la experiencia rural? Con respecto a misiones, la lista no cambia mucho. Ya saben, lo de siempre, ropa cómoda, artículos de hacer personal, bolsa para dormir. Y también se recomienda llevar guantes de jardinería, debido a las actividades que se van a realizar durante esos días. Igualmente, los alumnos deben llevar dos peluches o juguetes, una despensa. Y dependiendo de la comunidad a la que vayan, deben llevar diferentes cosas. Por ejemplo, si vas al Panocan, tendrás que llevar una casa de campaña. O si vas a Tepavallica, tendrás que llevar unas semillas para sembrar. Y ya su líder de equipo les va a decir qué tipo de semilla llevar. Y si quieren, también pueden llevar su outfit de misionero básico. El outfit de misionero básico cuenta con playera de misiones, un sombrero, paliacate y finalmente, un palo. Ahora bien, ¿qué no llevar a la experiencia rural? Recuerden que la experiencia rural es una actividad que va por parte de la escuela. Así que queda exactamente prohibido llevar drogas, alcohol, tabaco, objetos de valor y sobre todo, maletas de rueditas. ¿Qué hacer en caso de emergencia? En caso de emergencia, se recomienda conectar en primera instancia al personal de SFI antes que a tus padres. Esto es real, ya que es más fácil que ellos lleguen al lugar de los hechos que a tus padres. Bueno, ah, hola, Dani. Ah, sí, es que resulta que mi equipo se fue sin mí. Ah, ¿puedes venir por mí? No, no puedo. Bye. Bueno. Y bueno, ya para terminar, de parte del Banal Ignacio queremos recalcar que, aunque también vamos a ayudar, esta experiencia es para nosotros, para salirnos de nuestra zona de confort y darnos cuenta que hay realidades más allá de la nuestra, que a veces no vemos. Y bueno, al final de todo, ellos aprenden mucho de nosotros y nosotros aprendemos mucho de ellos. Y recuerden, todos somos Oriente. Día 452, Dani aún no llega. Mi nuevo mejor amigo Spalding y yo seguimos esperando su llegada.